Hola a todos Aquí Fenix32SPG con un nuevo vídeo En esta ocasión Un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color Y bueno, vamos a seguir con Magia Negra Porque no me ha dado tiempo a remodelar mazos ni a hacer ningún mazo nuevo Luego Tampoco creo que para la semana que viene pueda Pero para la siguiente sí, o sea, esta próxima semana no creo poder Pero a la siguiente, en la primera semana de octubre Seguramente sí pueda Y bueno Así Y el próximo sábado, sábado 29 No habrá capítulo de esta serie Pero en su sustitución, si todo va bien, tendremos un blog Bueno Y... Ya sin más dilación Continuemos No hay barquitos ni nada No hay barquitos ni nada Vale, no hay nadie Vayamos a ver si por aquí hay alguien Sairus Y algo que no conocemos Pues, vayamos a lo que no conocemos Ah, es bueno tener muchos duelos Pero estás comiendo adecuadamente Teneré buñuelos 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 He de decir que estoy bastante orgulloso De la voz de Krawler O sea, creo que se le parece bastante A la voz original Vale Vale Invoca aníbal nigromante Boca abajo Acabo el turno Sí Cilindro Mágico Vale Saco carta Ok Invoca prendiz de bruja Y activo Yami Au Pasa de batalla Aníbal nigromante ataca Aaaaa Mamón 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 Acabo el turno No Vale Vale Boca abajo E invoca valquiria del mago Pasa de batalla Ataca a Tortuga Olmi Acabo el turno Pasa de batalla Vale Otra Carta boca abajo E invoco a Sanglan Vale Pasa de batalla Ataca aquí Acabo el turno Al ¡Au! ¡Au! ¡Bueno! ¡Estupendo! ¡Au! En fin... Se activa el efecto de shangan Y me traigo... Esta Vale... Defensa... Activo Hecha del Desespero en Valkyria Pase de la Tecnia... Ataca a su Ingeniero... Acaba el turno... Vale... 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 Sacrificio a los Condenados... ¡Ajá! Colgante Negro... En Valkyria... El Valkyria... En Valkyria... Los.. En Valkyria... El Próximo... En Valkyria... Vale, defensa, fase de batalla, ataca fin, colapso, oi, no, no, gira, Kukunai Morten ya le ataca Main Phase 2 Boca abajo A ver todo el turno Metal Mort Sato carta Vale Defensa Y ahora Que así Tu castillo da lo mismo Morten ya le da el duelo Acabo de mostrarte un ejemplo De como no tener duelos Vamos a ver si hay algo No hay nadie Vale Vamos para aquí Hemos derrotado Los A2 Raiders Pero no podemos Bajar la guardia Hemos entrenamiento A duelo Bajar la guardia Invoca abajo, invoca Aníbal Nigromante Fase de batalla, Aníbal Nigromante ataca Acaba el turno Saco carta, vale Invoca Valkiria del Mago Fase de batalla, Aníbal Nigromante ataca Au Acaba el turno No, debería de hacerlo cuando fuera más urgente Además de que tengo esto Invoca imitador Y por su efecto Aquí Saco carta, vale Defensa Defensa Bocadazo Acaba el turno Deja el ataque Vale Dimensión mágica Este Mil cuchillos En fin Volteo Defensa Bocadazo Bocadazo Fase de batalla Mago Oscuro ataca Carremita Morfosis ataca Acaba el turno Acaba el turno Acaba el turno no me importa saco carta defensa acabo el turno solamente permiso vale saco carta de acuerdo invoco alfogémines activo ataque lógico oscuro activo colocante negro activo yami fase de batalla elfogémine se ataca ok acabo el turno boca abajo paso de batalla elfogémine se ataca a la defensa mal oscuro ataque y esto acabo el turno metalmorph en el pokémix elfogémine se ataca invoca caballero y usuario fase de batalla elfogémine se ataca caballero ilusorio ataca y mago oscuro acaba el duelo acabo de mostrarte un ejemplo de como no tener duelos ajá una exclamación bailarina vamos allá vaya tipazo ¿puedes darme tu autógrafo? ¿puedes darme tu autógrafo? ¿no podéis verlo señoritas? ¿el océano? ¿el cielo? ¿el cielo? caliente ¿tú? acertaste ¡tan guapo! oye eres fénix ¿no es cierto? quiero otro duelo ¿te atreves? pues este evento no me acordaba increíble vale pues son prácticos vale saco carta de acuerdo tifón adiós a tu carta tapada vale invoco a duendo oscuro carta boca abajo carta boca abajo fase batalla guendo oscuro ataca vale dimensión mágica tributo tributo adiós mago pudo atacar acaba el turno no y no 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 saco carta vale colocante negro amarillo oscuro afuera fase batalla ataca el monstruo en defensa Vale, acabo el turno Saco carta Fase de batalla Ataca esta ficha Ah, bueno Dentro de lo que cabe, no es lo peor Saco carta Activo cortina de magia oscura Ven a mi mago oscuro Va a ser batalla Ataca a esta defensa Y mago oscuro Ataca Acaba el turno Saco carta Vale Mil cuchillos Aquí Vale Mago oscuro Ataca Ah, oh Ojalá hubiese dado con mil cuchillos a esa Ataca si Ah Tal vez por eso me invoco el estos Acaba el turno Tú mismo Fase de batalla Mago oscuro Ataca Mago oscuro Ataca No puede ser Acaba el turno Acaba el turno Vale Fase de batalla Mago oscuro Ataca No puede ser No, 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 no Mamón con suerte Mamón con suerte No te rías Que has sido un mamón con suerte Todo sobrestime No jodas Soñando, eh Vale Voy a por Tía Ticus Vamos Que te voy a derrotar Am todos Amén Amén Vale, invoco a Aníbal Nigromante. No, acaba el turno. Defensa, batalla, ataca. No, 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 acabo el turno. No. Vale. Vale. Tú mismo pierde defensas. Vale. Vale. Control cerebral. Charitas gracil. Vale. Descarto. Esta. Y esta. Vale. Vale. Dimensión mágica. Yami. Salta. Modo ataque. Colgante negro. Aprendiz de Bruja. Base Bacteria. Yurel ataca. Aprendiz de Bruja ataca. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Acaba el turno. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Vale. Boca abajo. Y activo cortina de magia oscura. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Base Bacteria. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Aprendiz de Bruja. Sí, me gana de aquí. Robo. Vale, volta abajo. Hace batalla. Ataca aquí. 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 Acaba el túnel. Aquí. De eso. Apenas un beat de bruja ataca. Una oscura ataca. Ahora sí que caes. No sabía que esto pasaría. Oye, ¿puedes regresar por aquí dentro de un rato? Nos vemos entonces. No sabía que esto pasaría. No sabía que esto pasaría. No sabía que esto pasaría. Tiento hacerte esperar. ¿Qué pasa, Tikus? ¿Qué pasa aquí? Oh, Fénix. Ambos sois grandes duelistas. ¿Por qué no tenéis un juego vosotros dos? En estos momentos no quiero. No, eso no puede ser. Espera un minuto. ¿Por qué estáis discutiendo? No estamos discutiendo, Chas. Solo estamos tratando de ver. Alexis y Fénix están hechos el uno para el otro. ¿Qué estás hablando, Akikus? ¿Qué? No puede ser. Es justo. Chas, ¿también quieres tener un duelo? Sí, por supuesto. Vale, quien cambia este... Consigue una cita con Alexis. Atikus, deja de hacer el ridículo. Estoy de acuerdo con la competencia. Nunca dije que sí. Tú no quieres ganar una cita conmigo. Te lo advierto, no soy de buena compañía. Me arriesgaré. Alexis, estos dos lo van a dar todo por ti. Que comience el duelo por amor. No sé cuánto va a estar durando esto, pero... Tengo que ver cómo acaba esta mierda. Por suerte, tengo la barja de magos, juro. Vale. Carta boca abajo. E invoco a caballero ilusorio. Acaba el turno. Vale, saco carta. Activo impacto meteoro velada. Caballero ilusorio. Así podrá hacerte daño pasando a través de tus defensas. Caballero ilusorio ataca. ¡Oh! Vamos. Main phase 2. Y activo espadas de luz reveladora. Acabo el turno. Por suerte ya gastó su recurso de Mirror Force. A ver si me sale algo interesante. Vale. Acabo el turno. Vale. Defensa. Acabo el turno. Vale. Activo control cerebral. Pago 800 puntos. Y controlo a tu Buganian. Y ahora... Invoca mi mago oscuro sacrificando tu Buganian. Y mi explosivo adhesivo. Vale. Ataque mágico oscuro. De acuerdo. Ahora... Mil cuchillos. Acabemos con el tapado. Colgante negro. Para reforzar más a mi mago. Y ahora... Mi mago atacará... A tu llama negro. Acabo el turno. Ven. Valkiria del Mago. No. No. Valkiria del Mago. Paso de batalla. Valkiria del Mago ataca. Mago oscuro Ataca Mamones A ver si me saliese amigo el nigromante Bueno Me ha salido algo bueno también Pizón del espacio místico Adiós Pasa de batalla Valkiria del Mago ataca Y Mago oscuro ataca Acaba el truco Vale, lo hago carta Boca abajo Pasa de batalla Valkiria del Mago ataca Este monstruo en defensa Si puedes hacer eso Pero Tomo esa carta de boca abajo Lo impida esto Adiós Valkiria del Mago oscuro Valkiria del Mago ataca Y finaliza el duelo ¿Qué está pasando en esta isla? No está bien Oh, la llave de la puerta de espíritu Mi llave También Todas tus llaves se fueron volando Vamos a encontrar Entrar qué es lo que pasa Vale Pero Guardar Datos guardados Vale Vale Espero os haya gustado Si es así Dan a like y comenten Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau He Chau Gracias por ver el video.